Vale gente, estamos en directo y vamos... Bueno, estoy en directo en Twitch, donde por cierto Si no te suscribes, entras en el sorteo del manga De Filmerreto. Muchísimas Gracias a todo el mundo que se suscriba, además no te comes anuncios Y todo eso. Y vamos a ver esta teoría de SYNC Que es energía nuclear Y relatividad en One Piece De hecho en la miniatura hay un pequeño spoiler Porque habla de si Drum era una planta Nuclear. Me imagino Por donde pueden ir las cosas. Vamos a ver De momento le dejamos un pedazo de like, link En la descripción, ya lo sabéis que lo tenéis Y vamos a ver el vídeo Que tienen muy buena pinta y dejadle Un like a SYNC, suscribiros y todo hostia Vamos a ver. Que ya salió En 1067, pero bueno Nico, muchísimas gracias ¡Egged! En 1067 aprendimos Un montón de cosas Aunque como es clásico en One Piece En sí no se concretó nada Jaguar de Saul está vivo Dragon y Vegapunk estuvieron en O'Hara Y ahora sabemos el punto exacto en la historia En el que el movimiento revolucionario Comenzó Pero el detalle que quiero analizar en este vídeo no es tanto histórico sino científico Mola Cuerpo estelar de Vegapunk Mi perro ha ladrado justamente Su apariencia original Y fue muy gracioso y genial a la vez Ver que no solo las sospechas de muchos años atrás de que Vegapunk se parecería al prominente científico Albert Einstein Fueron verdad Efectivamente, Albert Einstein copió a Vegapunk Una vergüenza Sino que Oda eligió específicamente hacerlo ver como la icónica fotografía donde el científico aparece sacando la lengua Pero las referencias a Einstein de esa escena no vinieron exclusivamente por la apariencia de Vegapunk Vas a decir lo del cumpleaños de Vegapunk Que ese, no me acuerdo, creo que era el 14 de agosto o algo así, no sé qué de agosto Y que era cuando se lanzó la bomba Nagasaki Que esto lo comenté cuando hice hace tiempo un vídeo de curiosidades de Vegapunk en el canal de The Last Zone Beso para ti guapo, enorme De hecho ahí, esto no me di cuenta en su momento ni lo comenté Pero ahí en el vídeo de The Last Zone dije Pues posiblemente tenga mucha relación con Einstein y tal Que básicamente vas a ir como el Vegapunk de nuestro mundo tal, no sé qué Pues literalmente Eso no me ve de agosto Lo que estaba realizando en el momento en el que conoce a Luffy Pues se aparece de la nada Pero queda atascado en el robot antiguo Que cerró el capítulo anterior Y declara que en algún punto de su aparición Debió haberse curvado el espacio-tiempo Claramente Vegapunk está trabajando en un dispositivo de transporte Que aprovecha la curvatura espacio-temporal Para trasladarse entre puntos muy alejados espacialmente entre sí Y eso es increíblemente importante Porque si ya comenzamos a hablar de curvaturas del espacio-tiempo Estamos entonces entrando en un terreno En el que Vegapunk no se parece a Einstein solamente en apariencia Sino en el alcance de su investigación Porque Yo solo Yo solo Yo solo tengo miedo aquí del tema este de espacio-temporal y tal Porque eso es una movida gorda Eso es una movida muy, muy gorda Y no sé hasta qué punto Uff Lo dijiste un día, me acuerdo Muchas veces aciertas Hay días que sí que le pego En verdad lo que pasa es que Oda es Zeira con un seudónimo Sí, con un seudónimo Lo que pasa A ver, claro Yo lo que miré de ese vídeo es Tío, si yo llego a decir que tiene la cara de Einstein A mí me pega algo en la cabeza Menos mal que no Pero dije que seguramente tendría como una inspiración muy tocha y tal Lo que no me esperaba es que fuera directamente él Cuidado, eh Si Luffy no va a la luna Dropeo One Piece Haces muy bien Haces muy bien Gochido De verdad Porque va a ir Porque va a ir Es que van a ir Van a ir Y si no van a ir Baja en él a contárnoslo Eso como mínimo Eso como mínimo Eso significa que Vegapunk Ha descubierto el principio De relatividad general Yo Esto de la relatividad A mí me rompe un poco la cabeza Yo tampoco estoy muy puesto y tal Pero como Shinke aquí empieza a desvariar En Cosas técnicas Yo a lo mejor me voy Y os dejo el vídeo ¿Vale? En el capítulo 1065 Vegapunk Lilith Le comenta a los sombreros de paja Que la isla Eged Está potenciada por fuego Y que si pudieran crear una llama Que se ¡Apágalo Otto! ¡Apágalo! ¡Apágalo Otto! Que mara de manera ilimitada Podría generarse un sol Muchos pensamos que Lilith En realidad estaba hablando De un reactor de fusión nuclear Pero lo explicó de forma simple Para no confundir a sus acompañantes Porque vamos En un mundo como es el de One Piece Nadie sabe de energía atómica Y explicarlo desde ese punto de vista Habría sido muy confuso Y hubiera tomado más tiempo A raíz de esa idea Hemos podido especular Que si Vegapunk Está tomando ideas De una civilización antigua Tecnológicamente avanzada Eso querría decir Que en el pasado El reino antiguo Podía aprovechar la energía nuclear Vale Me gusta Menos mal que no me he visto Este vídeo todavía Porque este vídeo Sing lo publicó El día Que estábamos haciendo La reacción En el capítulo Que esto Mira Me gusta Entre comillas Tener la prueba esta Porque claro Justo me pilló a mí Leyendo el capítulo Que vimos la de la energía Y os dije Hostia puede ser energía nuclear Tal lo comenté Y luego Sing Mientras estábamos en directo Publicó este vídeo Por lo cual Ya al menos la gente No puede decir No te has copio de Sing No menos mal que estaba en directo Y tal O sea que cuidado Lulúcia fue Hiroshima Eso es un hijo de puta Pero sí La teoría esta De la energía No sé cómo la va a explicar él Pero justo en el vídeo de hoy Le he aportado Como teoría extra La de la energía nuclear Y para mí Tiene mucho sentido No voy a comentar Seguramente lo que él comenta De Drum Porque no lo he comentado Pero ojo Y por lo tanto La posibilidad existe De un desastre relacionado Al mal uso de dicha energía Ya sea en un accidente O como arma Es bastante atractiva La idea de que existieron Reactores nucleares En el pasado de One Piece De hecho resulta curioso pensar Por ejemplo Que las plantas de energía nuclear Tienen un parecido Muy similar A como se ve la isla Drum Es que esto es una rayada Porque esto Yo recuerdo que me dijeron Oye Alguien ha subido un vídeo Diciendo que Drum Podría ser una planta nuclear Y dije Yo en ese momento Sin ver el vídeo Dije Claro Porque las centrales Se parecen a los tambores Encima hay una cosa Que es el invierno nuclear Que esto llega No sé exactamente En qué proceso es Pero sé que existe El invierno nuclear Que podría tener que ver Con la isla y tal Y podría tener bastante lógica Y yo No sé si va a decir Lo del invierno y tal Pero como lo diga Me voy a reír Porque claro Justo cuando me dijo el comentario Me he jodido el vídeo Para mí mismo Porque dije Me acuerdo que dije Me dijeron No, no Así o sin Que lo ha subido Y dije Pues me acabo de joder Yo mismo el vídeo La verdad Se imaginan que en el pasado El reino de Drum Fue una planta nuclear Podría ser porque Drum Es tambor Que es la D Que podría ser importante Los tambores de la liberación Tal Podría tener mucho Mucho sentido Incluso durante ese arco Vemos que para despedir a Chopper Cureja Hace explotar el compuesto De Hiluluk Y visualmente se ve muy bien Como un árbol de Sakura Pero un poco parecido A una explosión atómica Durante ese arco Hiluluk insiste Que la gente de ese país Está enferma del alma Y eso podría ser Un simbolismo del trauma Que permaneciera En los corazones de la gente Después De un accidente nuclear Aquí yo me lo tomaría Más como radiación Quizás o algo ¿No? Podría ser Y no quiero empezar a pensar Que la isla Long Ring Long Land Albergue en su interior Las ruinas de un enorme Acelerador de partículas Pero si las montañas De Drum Resultaran ser Las ruinas De reactores nucleares Antiguos No descartaría Esa teoría tan descabellada Aún con todas las teorías ¿Cómo? Pensar que la isla Long Ring Long Land Albergue en su interior Las ruinas de un enorme Acelerador de partículas Que Long Ring Long Land Donde aparece Foxy Y se enchufan En un Davey Buck Fight Es un acelerador De partículas ¿Qué cojones? Es un acelerador De partículas No es lo que estoy pensando Un acelerador De partículas No puede ser Lo que estoy pensando Un acelerador De partículas Es un dispositivo Que utiliza Campos electromagnéticos Para acelerar Las partículas Cargadas Y a altas velocidades Y hacerlas Colexional Con otras partículas De esta manera Se generan Una multitud De nuevas partículas Que generalmente Son muy inestables Y duran menos de un segundo Esto permite estudiar Más a fondo Las partículas Que fueron desintegradas Por medio de las que Fueron generadas Hay dos tipos De aceleradores De partículas Los lineales Y los circulares El cir... El cir... Con un mosquito El circular será ¿Me estás diciendo Que Long Ring Long Land Es esto? Un acelerador Un acelerador De partículas No es como una máquina Del tiempo O me estoy pegando Un porrazo Yo muy grande O sea No es como una especie A mí me suena De verlo en series Y de que era como Un de esto Tal A mí me suena A ver Circular Cir... Ah no Si sale lo mismo Sale lo mismo No, no sé No, no, no sé No entiendo El CERN Es un acelerador De partículas Circular Pero... Cavidad ¿Qué es esto? ¿Estás diciéndome Que Long Ring Long Land Es esto, tío? A ver Hombre Hombre, a ver Hombre, a ver Hombre, a ver Esta... Hombre, a ver Hombre, claro Eso podría explicar La... Eso podría explicar La mutación De la gente Simplemente haces Que los átomos Vayan muy rápido Y se choquen Y cuando se chocan Se rompen Y se crean partículas Que se estudian Pero esto está inventado El acelerador El acelerador De partículas O sea Esto podría explicar Que los animales Estén estirados Porque, claro El CERN Es que esto existe Pero esto me suena A mí Es rollo Ciencia ficción Doctor Who Alguna cosa de estas Busca el CERN Si existe Es tan grande Como una ciudad subterránea A la madre Esto es Esto es el hacer Yo vi que lo querían Construir Pero no sé Si estaba construido Ya Esto Esto qué barbaridad Es, tío Pero esto es peligroso ¿No? Esto es peligroso ¿No? Sí que existe La vida real Pero no creo Que tenga que ver Con los animales Alargados Hombre, claro Es que yo entiendo Que si tú estiras Una par Eso, le das vueltas Y tal Pues llegar a modificar ¿No? Las de estas No es peligroso Hostia, es que a mí me suena Que en la serie Bueno, en la serie Siempre pasa algo malo Con todo De verdad Pero a ver Pero a ver Colisionador de hadrones Es lo mismo ¿No? Un acelerador de partícula Que un colisionador de hadrones Es peligroso Si te metes dentro Pero no va a petar En Spiderman 3 Cuando Spiderman 3 Cuando se mete El hombre de arena Dentro del sitio ese Que da vueltas Eso es un acelerador De partículas Que le transforma Porque se mete allí Y empieza a mezclarse Con la arena O no sé qué Y tal Eso es El mismo acelerador De partículas Es el de ladrones Podría ser Llevo un rato Pensando en esta escena De Spiderman 3 Es posible que creo que sí Entonces viendo Lo que ha comentado Zink Del sol De esta escena Que es la de Spiderman 2 Y viendo esto Del colisionador de hadrones Podríamos decir Que Luffy es Spiderman Podríamos confirmar De que Luffy es Spiderman El poder del sol Y la palma de su mano Literalmente Si te metes dentro Te destruye Cada partícula del cuerpo Y te mueres supongo O te transformas En el hombre de arena Ya en una balanza Lo pones Y tú ya haces Oye Pues Oye Necesito Hay alguien aquí Que estudie esto muchísimo Que diga Hostia Zeira Yo estoy estudiando esto Y que me pueda decir Zeira Esto efectivamente Podría ser Unas ruinas De un acelerador De partículas Antiguo Muy primigenio O algo Hay alguien que me pueda decir Algo de esto Yo sé un poco Pero hay algo Tranquilo Se va a estabilizar Apágalo Hay alguien de verdad Que me pueda decir Oye Esto si se parece Yo estoy bastante bien informado Pues de verdad Necesito que me digáis Zeira Pues yo creo que esto es porro O yo no Porque yo claro Yo de One Piece Perfecto Lo que quieras De aceleradores De aceleradores De partículas No 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 La verdad Que no Aceleradores No Claro Yo soy ingeniero Lo único que tiene de común Es que es circular Pero de ahí no le veo la cara De un acelerador Claro Es que yo he visto una cosa Como que tenía Los picos estos Como si fueran centrales Es que claro A ver Voy a volver a escuchar Lo que dice Empezar a pensar Que la isla Long Ring Long Land Albergue en su interior Las ruinas De un enorme acelerador De partículas Pero si las montañas De Drum Resultaran ser Las ruinas De reactores nucleares Antiguos No descartaría Esa teoría tan descabellada Aún con todas Las teorías interesantes Que podemos crear A partir de la posibilidad De la capacidad En el mundo De One Piece De aprovechar La energía Contenida Dentro de los núcleos Atómicos La Yo se me está yendo Zeira Yo estoy en la carrera Física Y no se parece Ni nada más allá De que es circular Por tamaño podría ser Pero poco más Bueno Singh sabe mucho De estos temas Singh es profesor Si no voy mal Ruinas listos Se solucionó todo Claro Ruinas Ruinas Pero quiero decir Para que esto se parezca A un acelerador De partículas O sea Para que esto sean ruinas Se tiene que parecer El concepto De un acelerador De partículas Es algo abstracto Solo se tiene de forma circular Tendría que ver por dentro Pero Alguno de vosotros te dice Si a mi me dicen Que esto son las ruinas Podría serlo O decís Oye las montañas estas Yo no entiendo Que cojones son Hombre Molaría Si la verdad Me molaría Luego de drum Van a long ring Long land Cabrón Como que luego de drum Van a long ring Long land Cabrón Luego de drum Se van a arabasta Luego de arabasta Se van a escapee Luego de escapee Se van para allá Cabrón El acelerador Además Solo sirve para investigar Los choques de partículas Y estudiar la materia Pero no es algo Que genere energía O algo Claro Pero entiendo Que esto es como Para investigarlo O sea No he seguido Van por varias Vale Vale A ver Voy a volverlo a poner Y si tengo alguna duda Más os pregunto Porque si no Este vídeo puede tardar Pensar que la isla Long ring long land Albergue en su interior Las ruinas de un enorme Acelerador de partículas Pero si las montañas De drum Resultaran ser Las ruinas De reactores nucleares Antiguos No descartaría Esa teoría tan descabellada Aún con todas Las teorías interesantes Que podemos crear A partir de la posibilidad De la capacidad En el mundo de One Piece De aprovechar la energía Contenida dentro De los núcleos atómicos La relatividad Nos ofrece Mucho más En términos De ciencia ficción Y en primer lugar Está justamente Lo que Vegapunk Quiere hacer La capacidad De abarcar Distancias enormes En un tiempo Instantáneo De aquí De todo lo que ha dicho Hasta ahora En este trozo He entendido Que drum Es una planta nuclear Que podría serlo Que hay una cosa Que es como Un acelerador De partículas Y tal En long ring Long land Y que Vegapunk Se quiere teletransportar Es lo único Es lo último Que no entendió Nada más Os lo juro No, no, no No entendió nada Mediante atajos En un espacio-tiempo De cuatro dimensiones Y sé que aquí ¿Por qué sin Para decir que se va A teletransportar Dice Tiene que pegar Asaltos entre el espacio-tiempo De una dimensión De cuatro dimensiones Dice Teletransporta Yo te entiendo Busca Aterías del territorio De Tartaria Lo he Lo he buscado Nico Lo he buscado Pero Son cosas tan ambiguas Que no me sirve Para meterlas En One Piece Pero aún así Me gustó Me gustó lo que leí La verdad Al principio me gustó Pero luego La isla se sumerge Y sale a flote Así que quién sabe Lo que oculta el agua Cierto Aquí podemos hacer burla De que parecería Que muchos personajes Pueden hacer esto Porque ya hemos visto Bastantes tripulaciones Ir de un lado a otro Del mundo En cuestión de unos pocos días A veces hasta horas Y no creo precisamente Que Shanks Tenga un dispositivo De teletransportación Pero tal vez O sí Yo de este señor Ya me espero Lo que sea A mí me dice Shanks Tengo un botón Para teletransportarme Se lo robé a Vegapunk Y yo Me sirve Me sirve A veces pienso que Shanks Incluye forzosamente Sus gustos personales En sus teorías No, Hade Me gusta Shanks Claro, pero es normal O sea, cada uno tiene Gustos Y yo he comentado Esas teorías Que digo Esto no me gusta Y tal Y obviamente lo digo Y me gustan siempre Teorías que puedan Encajar un poco O algo así Ya va por gustos A mí me gusta mucho Shanks Coño, casi vomito Acabo de tener Un rebuto tan fuerte Creo que en esto Se basó Para crear la antigua Civilización de los D Yo lo busqué Un poco Y no me acaba de convencer Porque como son Tantas historias Que parece tanta ficción No sé exactamente Me refiero a que no creo Que sea algo tan rebuscado Como la energía nuclear O algo A mí, mira Lo de la energía nuclear Me sirve Me sirve porque Bueno, al menos en el vídeo Que yo he explicado He dado otros argumentos Que Sing no ha dado todavía Si no os lo comentaré Al final del vídeo Pero podría ser Energía nuclear Ahora yo Lo del Long Ring Long Land Tal vez en el futuro De One Piece Si existirá algo similar Pero claro Si Vegapunk Logra encontrar Una forma consistente De viajar En el espacio-tiempo ¿Quién dice Que solo va a viajar En el espacio? A pesar de que La Toki Toki no Mi No permite viajar Al pasado Tal vez Vegapunk Si encuentre Una forma de hacerlo Ahora sí que lo he entendido Ahora sí que lo he entendido Ahora sí que lo he entendido O sea, está queriendo decir Que Vegapunk Dice Es verdad que dijo Algo de que El espacio-tiempo Cuando dijo Espacio-tiempo Yo pensé lo mismo Y dije ¿Por qué espacio-tiempo? Entonces Está queriendo decir Que Vegapunk No solo se puede Teletransportar Entre el espacio Que sería Pues Aquí De aquí a aquí Sino en el tiempo Que sería de aquí a aquí Para que me entendáis Esto si es así Es una Puta cola Sería literalmente La TARDIS Que si no sabéis Que es la TARDIS Si no sabéis Que es la TARDIS Es Esto de aquí Esto es una TARDIS Y por dentro Es más grande Es más grande Por dentro Es así Por dentro Como veis Es un poco más grande Pues esto básicamente Es una máquina De viajar en el espacio-tiempo Es una máquina De viajar en el espacio-tiempo En el segundo Doctor Who Es una serie y tal Y pues básicamente Sería el Doctor Who Que esto mola Porque literalmente Dice Quiero ir A una cafetería Del año 1984 En el año tal En el mes tal En el segundo tal Y va Esto está muy chetado Esto mola Esto mola Porque Uff Cuidado Me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Uff Personalmente No quisiera Que eso suceda Porque las paradojas Temporales O la existencia De un multiverso A causa De la ramificación De la Eso es una putada Lo de los tiempos Es un lío Pero Oda puede solucionarlo Vale Pero el multiverso Eso es una parida Y de hecho Como pase Me voy a pegar un tiro Porque subí un vídeo Hace un tiempo Diciendo que podía Llegar a haber Hasta multiverso Según lo que había comentado Oda Y dijo Oda Que todo era posible A ver si iba a ser esto Eso es una liada Uff Repito No creo que Vegapunk Este tan chetado Si no ya fuese Ya hubiese ido Al siglo vacío Por la información Que necesita Pero a lo mejor Está de camino A desarrollar una máquina Del tiempo Con hoja Siguiente Las líneas De tiempo No es algo Que en mi opinión Beneficie A la historia De One Piece No Pero ya veremos Que tiene preparado Oda En ese aspecto Claro A lo mejor Acaban en la línea Del futuro De Gohan Del futuro Y pues yo que sé Tal vez Vegapunk Simplemente nos dirá Que es físicamente Imposible viajar Al pasado O algo así Pero él Superó completamente Mis expectativas El tipo Ha demostrado Un completo Conocimiento De la física Moderna En el mundo De One Piece No solo relativista Sino cuántica También Pues su capacidad De manipular la luz Y de interactuar Con ella Denota un completo Conocimiento Del comportamiento De los fotones Las partículas Fundamentales Que componen Que componen la luz El sol Por lo cual Yo creo que la teoría Que he comentado Tiene bastante sentido Porque lo del sol Antes lo han comentado Por el chat China Quería crear un sol Y de hecho No sé si lo habían creado Chinos Crean Sol artificial Sí Crear un sol ¿Esto era? No sé si está fabricado Pero ya Sí mira El sol artificial De China Logra emitir Tres veces más Que el calor natural Sí 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 O sea Más que el sol O sea Tres veces más calor Que el sol Es una barbaridad Si esto lo han creado En la realidad ¿Por qué no lo puede crear El puto Vegapunk? Si es un sol Si es algo tan simple Como un sol Como One Piece Pasó de ser una historia De piratas Conspiraciones Y un poco de ciencia ficción A que el componente De ciencia ficción Tomara el protagonismo Completamente Es que esta es la gracia De One Piece Esto es maravilloso En un arco En diez capítulos Oda ha hecho Y le ha dado la vuelta A todo Es maravilloso Qué bueno Aunque era de esperarse Que algo así sucediera En un arco Que tuviera a Vegapunk Como eje central No imaginé Que fuéramos a llegar A este nivel Es que es muy bestia Podía estar potenciada Por elementos mágicos Que hacían posible La coexistencia De aplicaciones avanzadas Con mecanismos primitivos Pero ahora Vegapunk No solo está adelantado A la época del mundo de One Piece Sino a la nuestra también Yo estoy muy emocionado Por la dirección Que la historia está tomando Pero me gustaría saber Tu opinión ¿Te gustaría que muchos De los misterios de One Piece Se resolvieran En el marco De una tecnología futurista Del pasado? Sí ¿O preferirías El lado más místico De la obra? Personalmente Creo que será algo De enorme Porque por mucha física Moderna que exista En esta historia El alma La voluntad heredada El haki O los clavautaman No parecen tener Su explicación ahí No olvides darle like Al video si te gustó Y suscríbete al canal Para más contenido De One Piece Es el mejor Es el mejor Es el mejor Ha puesto el meme De apágalo otro De fondo Es el mejor Es el mejor Este señor es mi padre Vaya padre Que bueno Que bueno Que buen video Que buen video Me ha gustado Me ha gustado Vale Vale Os hago la misma pregunta Antes de terminar el video Y me contestéis Y va para Youtube Os gustaría Bueno esto Que me respondáis En los comentarios Y la gente que está Viendo el directo Os gustaría que La mayoría de misterios De One Piece Fuera un tema Mágico Místico Y tal O que digan Tecnología Y te den Es una explicación Científica De que esto es así Esto es así Esto es así Y tal Como lo preferís Temas siglo vacío Reino antiguo Los haki Si esto como dice Pues parece ser que no Pero que más o menos Pues todo tenga cierta Explicación científica Y todo Vamos a ver 50 y 50 ¿Crees que el pueblo antiguo Tenga que ver con la Atlántida? Tengo una teoría en el canal Subida de eso Que no es mía Pero está muy bien tirada Un poco de esto Un poco de aquello Mitimiti O sea que queréis un poco de cada Que ni os mojáis Para una cosa ni otra Tecnología Hola ha llegado tarde Bueno Ryumi No llegas pronto No llegas pronto Pero tampoco tarde Pero igualmente Muchas gracias por venir Frutas Energía y siglo vacío Igual ciencia Vale Vale Me gusta Me gustaría un mixto Clavado, terma, voluntad, heredada Bote, todas las cosas, fantasía Vale Yo creo que estoy en ese barco También Ale Yo creo Como he dicho desde el primer momento Las frutas son tecnología Desde siempre he pensado lo mismo Creo que hay cosas Que tienen que ser todas tecnológicas Porque ya pensaba Que el siglo vacío Era futurista Pero hay cosas Que tienen que ser explicadas De otra manera A mí me gustaría Que todo tenga una explicación científica Dentro de la magia Al fin y al cabo La magia no deja de ser Tecnología O sea Cosa que se pueden explicar científicamente Que el hacky te diga No Es que tú en el hacky Lo que haces es Haces que metes ciertas vibraciones Que al tener esas vibraciones y tal Haces que puedas Tener ese Ese recubrimiento y tal Porque lo que hace es que tu brazo vibra De una manera imperceptible Para el ojo humano Tal No sé qué No sé cuántos Y por supuesto Agarrar las logias Porque influyes En su longitud de onda Del akumano Y me gustaría muchísimo Que dijeran Que te dieran una explicación Del hacky Pero que el hacky No fuera En plan Que fuera una explicación lógica De esto pasa por esto Eso me gustaría Eso me gustaría Yo creo que podría ser guay Pero sí Veo que en la mayoría Decís Oye pues Me gustaría mitad y mitad 50-50 O sea que Cuidado 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 Daniel Muchas gracias por pasarte El siglo vacío Está basado en la edad oscura De la historia antigua De la humanidad Uff Tengo que buscar Es que claro Hay tanta historia antigua Que no puedo investigar Pero aún así El vídeo de Sink Espectacular Ya sabéis Tendréis link en la descripción Para que vayáis a echarle un vistazo Brutal 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 O sea Sink Nunca decepciona Este señor Es un puño heterogéneo Y se merece Es que se merece más De lo que tiene O sea me parece ¿Cuántos suscriptores tiene este chido? Tiene 22.000 Pues para mí este tío Tendría que tener Tendría que tener Tendría que ser 50 50.000 O 40.000 Tendría que tener un montón La verdad Brutal Brutal Sink